El plan maestro propuesto para este proyecto, tenemos una síntesis aquí, quisiera leer el primer párrafo para comenzar la exposición de la parte cultural. Lo que hoy conocemos como el Bosque de Chapultepec ha sido siempre en realidad un capo de cultivo de naturaleza y cultura, creado y recreado a través de su historia y cosechado, protegido por los habitantes de un valle que lo atesoran como su manantial fundamental. El proceso de transformación que estamos viviendo en México nos presenta la oportunidad de impulsar e integrar la diversidad biológica y cultural del Bosque de Chapultepec. La iniciativa original de abrir la residencia oficial de Los Pinos y la de detener el proceso de privatización del campo militar 1F, lo convirtieron en un proyecto prioritario para la democratización del espacio público.